¿Qué es el amor mundano? Casi nunca lo conseguimos. Si no le ofrecemos a la mente algo más atractivo y puro que los encantos mundanos, no los abandona. Los santos dicen que el único amor que puede desapegar la mente de los atractivos mundanos es el amor por el Shabbat. Ese divino reino de los cielos está dentro de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.